Muy buenas. Continuamos con esta serie de vídeos relativos al análisis cualitativo con ATLASTI. En este caso veremos la práctica número 5, titulada Análisis conceptual o también contextual con ATLASTI. En este caso nos centraremos en los códigos y las familias. En analizar los códigos y las familias. Bueno, como sabéis, esto forma parte de la Asignatura de Investigación del Mercado Cualitativo de Grado de Marketing de la Universidad de Alicante. Bueno, continuamos como comentábamos con la siguiente fase del análisis. ¿Qué veremos hoy? Como hemos comentado, análisis contextual o conceptual. Siempre recordando que los diferentes niveles de análisis los hacemos en base a los documentos desarrollados en la práctica anterior. En este caso, a la unidad hermenéutica desarrollada en la práctica anterior. En la práctica anterior nos centramos en el análisis textual, de la cual se derivó la unidad hermenéutica de la práctica número 4, que será la utilizada en este caso para continuar el análisis. Veremos una pequeña introducción, cómo se generan los sistemas de categorías, cómo codificar y cómo crear familias. Bien. Entonces, como comentábamos, el análisis conceptual o contextual con Atlas T se realiza mediante la creación o la categorización de las diferentes citas que hemos generado previamente en códigos y en familias de códigos. Entonces, lo que intentaremos será esas frases que hemos subrayado previamente, a lo que le llamábamos citas, las intentaremos categorizar. Las asignaremos a una categoría o a un código según la teoría sobre la que estemos trabajando. Ahora veremos una serie de ejemplos que creo que es la mejor forma de tener claro cuál es el final de lo que queremos hacer para luego ver el proceso de cómo hacerlo. Entonces, básicamente, lo que utilizaremos un código será una palabra o una frase corta que asigna una característica a esa frase. Entonces, es una forma de resumir la información porque luego, en pasos posteriores, asociaremos diferentes ideas según los códigos sobre la que esté relacionada. También podemos ampliar la información de esos códigos mediante un comentario. Bueno, hay muchas cuestiones relativas, pero en este caso, bueno, la codificación es un elemento complejo desde el punto de vista de investigación cualitativa, porque hay que tener muy claro los conceptos sobre los que estamos trabajando y, sobre todo, tener un poco de experiencia para poder asignarlo. Vamos a ver, por tanto, antes de seguir unos ejemplos relativos a los trabajos que estamos llevando a cabo y después volveremos a la parte de detrás. Entonces, vamos a recordar un poco los trabajos que estamos realizando en la asignatura que se centran en el análisis de la experiencia del cliente, lo que se llama el Customer Experience. Como hilo conductual, nos hemos planteado utilizar la herramienta del Customer Journey Map o el itinerario del cliente, donde diseccionamos la experiencia del cliente o el itinerario del cliente desde el principio de la relación con la empresa hasta terminarla, antes, durante y después de la experiencia. Entonces, imaginaros, esto es un ejemplo de un trabajo entregado del año pasado relativo al parque temático oceanográfico de Valencia. Entonces, esto sería un poco el libro de códigos que ellos utilizaron o que ellos utilizaron, donde identificaban, por ejemplo, una serie de códigos relacionados con el Customer Journey Map antes de la experiencia, como serían Customer Journey Map, información, recomendaciones, motivos de visita, transportes, indicaciones. Todos estos elementos forman parte de los códigos a nivel del enfoque del Customer Journey Map. Todos estos códigos se pueden asociar en una familia que podríamos llamar Customer Journey Map antes. Luego veremos algún ejemplo. Durante la experiencia podemos tener códigos del estilo de entrada, personal, instalaciones, servicios adicionales, que también se asociarían con otra familia que sería Customer Journey Map durante la experiencia y, finalmente, después de la experiencia. Es decir, aprendizaje, expectativas, recomendación, post, visita, mejoras. Es un poco la idea de crear una serie de códigos en base a unos conceptos. En este caso, el concepto sería las etapas en el Customer Journey Map y los elementos que componen cada una de las etapas. El segundo enfoque que hemos visto en la asignatura tiene que ver con los generadores de experiencia. Dijimos que había una serie de generadores como los espacios o entornos físicos, el personal, los procesos y la prestación de servicio. Y este tipo de generadores de experiencia nos pueden generar una experiencia sensorial o de sentimiento. Para tener más claro estos conceptos a nivel, digamos, de códigos y a nivel de familias, revisar la práctica número 2, el vídeo de la práctica número 2, impartida por Carlos Mora. Entonces, bueno, tendréis claro los elementos que componen. Pues cuando estamos revisando esas entrevistas en profundidad, es interesante darse cuenta que alguna de las frases que nos van respondiendo los individuos que hemos entrevistado pueden estar relacionados con espacios físicos del parque temático o pueden estar relacionados con el personal, la atención del personal, o los procesos o la prestación de servicios. Los procesos pueden estar relacionados, por ejemplo, con los tiempos de espera, etc. Estos también serían otro tipo de códigos según un segundo enfoque y una familia de códigos. Y por último, la que vimos en la práctica anterior, en el análisis textual, que tenía que ver con los planos de la relación entre el cliente y la empresa. El plano transaccional, el plano relacional o el plano experiencia. Lo mismo, cuando un individuo nos describe, nos explica su experiencia con el cliente, la explicación de esas ideas puede estar relacionada con aspectos transaccionales, con aspectos tangibles, con aspectos, digamos, utilitarios. Pueden estar relacionados con la experiencia o la interacción entre el cliente y la empresa, serían más relacionales, o pueden estar relacionados con sensaciones o sentimientos que se generan. Por parte de ese servicio, en el individuo, sería el plano experiencial. Aquí podéis ver una serie de códigos que están relacionados con una serie de familias. ¿Sólo que vamos a hacer? Vamos a leer las entrevistas en profundidad, una vez y otra vez, las veces que sea necesaria, y vamos a intentar asociarlas con códigos y con familias. Lo haremos con códigos y cuando tengamos todos los códigos creados, ahora veremos ejemplos, es cuando ya generaremos las familias. Bien, vamos entonces al principio de la práctica, que creo que ahora lo vamos a entender mejor. Como hemos dicho, en esta asignatura, o en este curso que estamos viendo, que hemos generado en los vídeos, vamos a analizar a tres niveles. A nivel textual, que fue lo que hicimos en la práctica anterior, en la cual subrayaremos o crearemos citas que consideramos que están relacionadas con los objetivos del estudio. En el siguiente nivel, que es el que estamos hoy, en el conceptual, intentaremos asociar esas citas, leerlas de vuelta y asociarlas con conceptos que son importantes en nuestro estudio, que son los que acabamos de ver antes. Customer Journey Map, generadores de experiencia, planos de la experiencia del cliente. Son diferentes enfoques y habrá que hacerlo varias veces. Y la siguiente práctica que veremos más adelante será el nivel organizacional, donde intentaremos ver si existen relaciones entre estos códigos que hemos creado, entre estos conceptos que hemos localizado, en forma de redes. Entonces, resumiendo, en este caso, bueno, esto es toda la fase de un proceso de investigación cualitativa, de limitación del objeto del estudio, recogida de información, diseño y recogida de información, segunda fase, tercera, análisis de los datos. Y aquí estamos, hoy veremos la parte en verde, la perspectiva analítica, donde codificamos de forma selectiva. Donde tenemos, claro, ¿por qué hablamos de codificación selectiva? Porque tenemos que codificar solo aquellos elementos que consideramos que están relacionados con conceptos de los que hemos visto en el ejemplo anterior. Entonces, bueno. Claro, ¿por qué es tan complicado categorizar? Es decir, asignar estas ideas a estas ideas o citas asignadas a códigos. Porque muchas veces, cuando el individuo genera una idea, cuando el genera el discurso, la interpretación de ese discurso no es fácil. Entonces, tendremos que ser mucho más, tenemos que hacer el trabajo mucho más pausado, mucho más tranquilo, tenemos que hacerlo de forma grupal, discutiendo en aquellos casos en los que sea complicado asignarlo a un código o a otro, o a un plano o a otro. Entonces, basaremos nuestra decisión en la experiencia del investigador, como hemos visto. En la revisión del estado del arte, nosotros a lo largo de la asignatura hemos ido viendo diferentes perspectivas, que es un poquito la revisión de la literatura. Y, por supuesto, en el análisis textual previo. Cuanto mejor sea la generación de citas y memos en la práctica anterior, más fácil sea la categorización. Porque, básicamente, ya tendremos seleccionadas aquellas frases que consideramos que pueden potencialmente ser interesantes y que pueden potencialmente estar relacionadas con algún código de nuestro estudio. En el ejemplo, este ejemplo que hemos visto, que tengo aquí, bueno, es un ejemplo relativo a turismo rural, bueno, es diferente a lo que hemos visto, entonces lo voy a pasar, porque creo que nos centremos en los ejemplos que hemos visto hace dos minutos. Bien, como siempre, volvemos a la literatura que estamos recomendando en esta asignatura. El libro Hacer análisis cualitativo con Atlas T, de Juan Muñoz Justicia Miguel Sahún Padilla, libro gratuito, podéis buscar por la versión online, donde se nos explica, si queréis complementar lo que hemos estado viendo en este vídeo, cómo crear códigos, citas, etc. A diferentes características, ¿vale? Hay, digamos, un poco de aproximación teórica, no excesiva, y sobre todo, mucha aproximación práctica en base a Atlas T y, versión chica. Bien, cuando vayamos a crear códigos, que lo veremos ahora en un momento, el programa nos dará tres posibilidades. La codificación abierta, que será la que utilizaremos siempre al principio, cuando empecemos. Siempre codificaremos de forma abierta, siguiendo el libro de código que hemos visto hace un momento. ¿Vale? Según un enfoque u otro enfoque. La codificación abierta nos permitirá definir un código, vemos esa frase, por ejemplo, imagínate que es una acción que se lleva a cabo o que el individuo lleva a cabo, el cliente lleva a cabo antes de visitar. Entonces, nosotros podemos seleccionar esa frase y decir Customer Journey Map guión bajo antes. Pero también, esa actividad puede estar relacionada, por ejemplo, con el entorno físico. El entorno físico en el cual se lleva a cabo la acción. Por ejemplo, la página web. Es un entorno físico, es virtual, pero existe. El individuo puede estar dando una opinión sobre la página web. Entonces, eso también lo seleccionaríamos y diríamos, por ejemplo, CX, Customer Experience guión, entorno físico, por ejemplo. O personal, si estamos hablando de interacción con el personal. Lo interesante de la codificación abierta es que la primera vez que lo hacemos manualmente, hay que escribirlo, pero la siguiente podemos utilizarlo, que sería lo que se llama codificación por lista, el tercero. Utilizar un código previamente creado. Esto es lo más interesante. Siempre codificación abierta, codificación por lista. Hay otra opción que es la codificación en vivo que a mí realmente no me interesa demasiado porque básicamente la codificación en vivo básicamente si seleccionamos una frase o un conjunto de palabras, el código utilizará exactamente esas palabras y no nos permitiría en principio resumir la información porque lo que queremos hacer con la codificación es reducir la información. Asociar una información a un código, a un tipo de generado de experiencia, de plano o de etapa en el Customer Journey. Entonces, la codificación en vivo no la utilizaremos demasiado. Al igual que la codificación rápida tampoco. Generalmente, trabajaremos codificación abierta, codificación por lista. ¿Cómo lo haremos? Técnicamente, ahora lo veremos en persona, pero ¿cómo lo haremos? Lo que haremos será podemos hacerlo utilizando desplegables. Pinchamos códigos y vamos haciéndolo paso a paso. Otra opción, códigos, seleccionamos el código y podemos escribirlo. Otra opción es utilizando un menú desplegable. Es decir, seleccionar la frase que nos interesa, consideremos que está relacionada con un código, pinchar el botón de la derecha, poner codificar, ingresar nombre del código, ingresamos el nombre del código y luego se queda el código ya realizado, que lo veremos ahora en un momento. Se queda identificado. Si el mismo párrafo consideramos que está asociado a los códigos, podemos hacerlo. Incentramos el número de código y cuando digamos que es el primero nos dejaría poner el segundo. Bien. Pero a veces sucede, como hemos visto anteriormente, que una serie de códigos pueden estar relacionados entre ellos. ¿Podemos asociarlos entre ellos con Atlas TI? Sí. Eso sería crear una familia. Lo mismo, podemos utilizar el software, el programa, perdón, el libro gratuito o podemos utilizar el manual de Atlas TI. En cualquiera de ellos tenéis una sección donde se habla de cómo y por qué y para qué crear familias. Y bueno, ¿cómo crearemos familias? Bueno, muy simple. Agruparemos códigos o agruparemos memes, memos, perdón, se pueden agrupar muchas cuestiones. En este caso, vamos a agrupar códigos. Iremos a códigos en la parte superior, en el menú superior, pincharemos, abriremos familias y abriremos el administrador de familias, como veis. Ahora luego lo haré en persona. Una vez hacemos esto, crearemos la familia con el nombre que consideremos oportuno. En este caso, valores. Luego se seleccionará esa familia y de los códigos que tenemos creados arrastraremos de esta parte de derecha a izquierda aquellos que formen parte de esa familia y ya tendríamos creada la familia. ¿Qué tipo de familia vamos a crear nosotros? Volvemos. Por ejemplo, crearemos códigos de este tipo relacionados con todas las actividades que lleva a cabo el individuo, todas las interacciones del individuo con la empresa antes de, por ejemplo, la experiencia crearemos y luego lo asociaremos todos esos códigos a la familia Customer Journey Map guión bajo antes. Tengo que hacer un inciso aquí. Es importantísimo que creéis vuestros libros de códigos y de memos. ¿Por qué? Porque si estáis trabajando de forma colaborativa, significa que sois cuatro personas o cinco trabajando y tenéis diferentes documentos primarios, puede ser que diferentes personas codifiquéis cada uno de los trabajos. Vamos a asumir que hay dos grupos, por ejemplo, un grupo de personas que se dedican a codificar el documento primario uno, dos y tres y otro grupo de personas que se dedican a codificar el documento primario cuatro, cinco y seis. Si utilizáis diferentes códigos o lo escribís de forma diferente, cuando fusionéis esos documentos en un nuevo documento con la información de ambos, se va a perder información o no se va a funcionar correctamente. Entonces es fundamental tener reuniones previas o reuniones a lo largo de la codificación para ir adaptando los códigos y que el libro de códigos y de memos sea uniforme. Esta sería una forma en la que veremos, por ejemplo, códigos relativos al enfoque del Customer Journey Map. Esos serían algunos códigos que podrían utilizarse para el enfoque dos de generaciones de experiencia y ese sería una serie de enfoques de códigos que se podrían utilizar para el de los planos de Customer Experience. No tienen por qué ser estos. Puede que el servicio que estáis analizando requiera códigos diferentes. Bueno, es cuestión de ponernos de acuerdo y generar ese documento de Word. Con lo cual, luego cuando vayáis a codificar siempre utilizáis esos códigos generados en el documento de Word. Vamos a ver cómo podemos hacer esto en la práctica. Bueno, antes que nada voy a comentar brevemente la práctica que tenemos preparada para vosotros para esta semana. Es un poco el resumen de lo que acabamos de ver, ¿vale? Entonces, el análisis conceptual por tanto supone empezar a asociar ideas con conceptos y por supuesto en nuestro caso todos esos conceptos van a estar relacionados con Customer Experience o experiencia de cliente. Entonces, lo primero que tendríais que hacer sería crear y explicar brevemente el libro de códigos que vais a utilizar. Es decir, los diferentes enfoques y los códigos que va a utilizar vuestro grupo. Ordenar esos códigos por familias y explicar aproximadamente a qué aproximaciones teóricas están relacionados cada uno de los códigos y las familias. En segundo lugar, seguir codificando todos los documentos primarios. Recordar que en el grupo de Castellano tenemos que hacer un mínimo de seis entrevistas en profundidad y de dos focus groups. Para las prácticas anteriores solamente teníais una entrevista en profundidad pero para las siguientes prácticas vayáis incorporando porque el cuatrimestre es corto y tiene que daros tiempo. Si habéis codificado o si vais a codificar en grupos que significa que un grupo va a hacer una parte y el otro grupo va a hacer otra parte y vais a fusionarlos posteriormente tenéis que explicar el proceso de fusión. Es decir, en el documento de Word que vais a entregar también explicar hemos fusionado el grupo X hacia estas actividades el grupo Y hacia estas actividades y el informe de fusión que nos genera el programa está aquí explicado lo tenéis que hacer. También, una vez tenéis todos los códigos hechos hay que hacer una tabla resumen de los códigos que es básicamente lo que hemos visto antes. La tabla resumen con frecuencias absolutas y frecuencia relativa. Vamos a abrirlo un momentito para que lo podáis ver que lo he cerrado sin querer. A esto me estoy refiriendo con la tabla resumen. Por ejemplo, una tabla resumen donde tenemos la frecuencia absoluta que es el número de veces que aparece el código en este caso por ejemplo el código de información aparece 27 veces. Customer journey información de un total de 506 códigos que ha generado el grupo con lo cual si dividimos 27 de 506 nos da 5,3 y lo mismo para el resto. Como veis están sumados básicamente. ¿Vale? Todos estos que están en azul son por ejemplo plano transaccional la suma son 90 esto sería la familia la información por familia y esto sería la información por código. Estos son los cuadros resúmenes a los que nos referimos aquí. Hacer las tablas resúmenes y luego como siempre entregar la nueva unidad hermenéutica que se llamaría unidad hermenéutica con el nombre de vuestro grupo práctica 5. La práctica se ha impartido el día 18 de marzo viernes y tendríais en este caso es más compleja y tenemos los controles orales por en medio con lo cual tenéis dos semanas para poder entregar hasta el viernes 1 de abril. Como siempre por correo electrónico tenéis que enviarme el documento de Word donde expliquéis todas las partes que haya falta explicar los apartados y luego la unidad hermenéutica. Bien. Entonces ahora sin más vamos a abrir el programa el programa Atlas TI y vamos a hacer algunas pruebas para que veáis. pues un poco cómo llevar a cabo esto en persona en el programa. Como sabéis que siempre entramos vía Redua porque la Universidad de Alicante tiene suscrito el programa si tenéis el programa descargado en vuestro ordenador pues podéis utilizarlo sin tener que acceder a Redua que es un ordenador virtualizado. Entonces bueno abrimos dentro de Redua abrimos el programita como es habitual recordar que en este caso vamos a generar códigos y vamos a generar y vamos a generar familias de códigos. Lo primero será abrir intentaremos abrir una unidad hermenéutica que tengamos anteriormente recordar que este es un ordenador virtualizado con lo cual hay que entrar en vuestro ordenador concreto que sería la unidad C y nosotros tenemos creada una tabla una digamos de la anterior práctica tenemos pues Together que era el de te acuerdas que teníamos dos Juan había codificado una parte había hecho la cita de una parte María de otra y Together significaba que era la fusión de ambas abrimos esta que ya la teníamos funcionando y bueno crearemos algunos tenemos la unidad hermenéutica abierta es decir el documento donde está la gestión de nuestro proyecto parece que nos ha dado algún problemilla si nos ha dado algún problemilla entonces lo que vamos a hacer directamente es abrir no sé bien porque nos ha dado un problemilla no debería vamos a ver si ahora sí que nos abre el documento primario es que a veces cuando trabajamos con el ordenador el virtualizado da algún problemilla ahí está este sí que nos deja abrirlo ¿vale? bien entonces como siempre vamos a nuestros documentos primarios observa nuestro gestor de documentos primarios tenemos un documento primario lo abrimos para ver un poquito es que a veces pasa a ver si ha dejado abrirlo efectivamente no se ha dejado abrirlo bien recordar que anteriormente no teníamos en la práctica anterior solamente creamos citas no creamos ningún código tenemos un montón de citas generadas pero no tenemos códigos pinchamos esa cita fijaros que cuando pinchamos cada cita pues podemos ver aquellos fragmentos del texto que hemos resaltado porque pueden estar relacionados potencialmente con los objetivos o con las herramientas o con los conceptos que vamos a realizar en este caso lo que vamos a hacer el siguiente paso es ir asociando códigos entonces la primera cita pues estamos en Alcoi que es lo que nosotros hemos venido de localización ¿vale? pues entonces aquí podemos poner seleccionamos codificar ingresar nombre de código y podemos decir Customer Experience por ejemplo espacio o entorno físico sin acentos por supuesto ni nada de esto entorno físico lo tenemos marcado un código imaginaros que podemos llegar a otra cita y decimos bueno pues esta cita me la estoy inventando ¿vale? crear cita libre perdón codificar ingresar nombre de código y aquí podemos decir Customer Journey Map antes porque esta idea no es el caso pero podría ser una idea que está vinculada a una acción o una idea que está vinculada con con la experiencia del cliente antes y lo marcaríamos no lo marca pero imaginaros que como dice aquí está relacionado con los recursos humanos gestión de equipos es un ejemplo ¿vale? y esta idea también la podríamos codificar con otro código que sería por ejemplo experiencia del cliente personal el personal que nos da el servicio entonces fijaros que ese código o esa cita perdón tiene dos códigos antes y personal y podemos seguir generando por ejemplo imaginaros que hablamos esta frase está relacionada con también con entorno físico que lo hemos usado antes ¿vale? imaginaos que esto estuviese relacionado con entorno físico en vez de poner ingresar nombre de código ahora utilizaríamos seleccionar código de la lista porque ya lo tenemos creado previamente y buscaríamos entorno físico y entonces tendríamos exactamente la misma forma y podríamos seguir para abajo por ejemplo imaginaos que encontramos otra frase que está relacionada con la búsqueda de información no significa que no es real lo que estoy subrayando no está vinculado pero vamos a hacernos la idea seleccionamos y podríamos decir customer journey map imaginaros antes y además si estuviera relacionado con la búsqueda de información por ejemplo customer perdón customer journey map información podemos estar hablando por ejemplo de la página web el individuo nos habla sobre la calidad de la página web o lo completa que está la página web podemos decir algo que se da antes customer journey map sería página web por ejemplo la página web cuando lo visita antes y vamos generando diferentes códigos recordar que todos los códigos que generemos según los diferentes enfoques que hemos visto anteriormente se guardarán aquí bien entonces ¿cómo podemos generar una familia ahora? ¿vale? es decir intentar asociar todos aquellos por ejemplo elementos que se dan antes vamos a ver yo iría códigos familias abrir administrador de familias desde ahora lo primero sería crear en la parte superior familias nueva familia y yo podría decir customer journey map y pondría todo lo que se da antes de la experiencia lo mismo podría hacer durante después y lo mismo para los diferentes planos entonces puedo seleccionar esto de aquí arriba y decirle bueno voy a seleccionar todos aquellos códigos que he generado antes que están relacionados previamente con antes que podrían de ser búsqueda de información página web perdón búsqueda de información página web y antes todos estos nos pueden estar relacionados con customer journey map antes lo selecciono dándole a control y pincho mover para este lado mediante la flechita y ya los tengo creados cierro la familia y a partir de ahora tengo generadas dos cosas vuelvo a abrir el generador de códigos y el perdón el gestor de códigos y me está diciendo lo siguiente en todo el programa o sea en toda la codificación tengo todos estos códigos muy bien además fijaros que según voy generando códigos me dice el número de veces que se repite el código está muy bien porque luego podemos utilizar esto para las estadísticas pero si voy para la parte de los calculadores de resumen pero si hubiera customer journey map antes puedo ver todos los códigos están relacionados con esa familia o puedo volver en general esto es una familia estos son los códigos específicos es un poco la idea ahora es cuestión de ir dedicando el tiempo suficiente a leer la entrevista en profundidad las transcripciones y codificar todo lo que sea antes durante después eso sería para el plano el plano 1 o sea el enfoque 1 todos los generadores de experiencia serían el enfoque 2 y todos los planos serían el enfoque 3 una estrategia por ejemplo inteligente podría ser que un grupo de personas imaginaos que somos 5 dos personas se centren en codificar todo lo que esté relacionado con antes durante y después con el customer journey map otras dos personas por ejemplo con los planos y una persona con los generadores de experiencia y como tengáis eso codificado lo podéis en diferentes unidades hermenóticas lo podéis fusionar y comprobar que la fusión se ha hecho correctamente bueno espero que os haya sido de utilidad el vídeo y seguiremos haciendo nuevos vídeos para daros apoyo en el análisis cualitativo un saludo